Música Recibimos la visita en el centro regional Santa Fe del presidente del organismo, el ingeniero Carlos Paz y también acompañado por el director nacional de operaciones el médico veterinario Juan Ángel Cruz tuvimos varias reuniones, tuvimos reuniones con cámaras de frigoríficos tuvimos reuniones con el Ministerio de la Producción y el Colegio de Médicos Veterinarios donde se trataron temas que hacen a la coordinación de las acciones que llevan adelante tanto la provincia como el Senasa en lo que respecta a planes sanitarios y también se trató proyectos nuevos para trabajar en el área de frigoríficos sobre todo sobre la salida de las medias reces de los frigoríficos que el proyecto espera a dejar de utilizar esa forma de venta también inauguramos una oficina nueva de Ray Luis Beltrán para descentralizar un poco las actividades que hay en la oficina de Rosario y cumplir un poco con los lineamientos de la regionalización que es llevar el organismo cerca de los usuarios ahí en esa oficina se accede mucho más fácil a lo que son terminales portuarias entonces creemos que era necesario instalar ahí un lugar para poder trabajar también hubo una reunión con los agentes que para nosotros es sumamente importante porque le pone el rostro y las voces de la región y puede llevarse las autoridades, en este caso el presidente y el director nacional pueden llevarse una imagen más cabal del recurso humano que se tiene en la regional y con el cual todos los días afrontamos la tarea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!